Hola, ¿qué tal misteriosos DCB? Yo soy Vanessa Valle y espero que te encuentres bien porque después de ver esto, lo dudo. Un singular rancho del estado de Utah también acaparó la atención de los científicos por los enigmáticos acontecimientos que se desarrollaron en sus inmeraciones durante décadas. Y esto que hasta la actualidad no tiene alguna explicación nacional. Profunda paranoia El Área 51, la misteriosa base militar secreta ubicada a 133 kilómetros de la ciudad de Las Vegas en el desierto de Nevada, no es la única zona de Estados Unidos conocida por las historias relacionadas con naves extraterrestres y seres alienígenas. A lo largo de los años, el Rancho Skinwalker fue el centro de interés de varios periodistas e investigadores, esto para saber qué pasaba dentro de este lugar, ya que estos trataron de buscar una interpretación lógica para los enigmáticos misterios que pasaban en este rancho. Y aunque todos los especialistas lo intentaron, no dejaron en paz la palabra sobrenatural, ya que en realidad esto se trataba de muchas cosas paranormales y misteriosas. Según la tradición del pueblo indígena Ute, una tribu nativa que le da el nombre del estado de Utah, una criatura sobrenatural habita el lugar donde está emplazado el rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker, y de acuerdo con la leyenda, se trata de un ser de otra dimensión que puede cambiar de aspecto y aparte es capaz de adquirir una forma combinada entre humano y animal. En 1994, Gwen y Terry Shetman fueron quienes compraron este rancho, pero al parecer rápidamente fueron sorprendidos por una criatura que ellos describían como humanoide. Se dice que este matrimonio estaba encerrando a sus animales en los corrales, y fallí cuando fueron sorprendidos por este enigmático ser. La peculiaridad de este supuesto animal es que era tres veces más grande que un lobo, al igual que caminaba solamente en dos patas. Terry vio a la criatura atacar a un terreno y arrastrarlo fuera del corral. Inmediatamente sacó su rifle y disparó a matar repetidas veces, pero el animal siguió con su presa en la boca sin inmutarse y se alejó en la oscuridad. Al parecer ningún proyectil lo alcanzó, porque el hombre no encontró rastros de sangre sobre el suelo. Fue a partir de ese momento que siniestros acontecimientos empezaron a pasar. Esto como rugidos muy fuertes que se escuchaban en la oscuridad del bosque. Luces que aparecían en el piso y de ahí se pasaban volando hacia el cielo. La situación para la pareja se tornó más inquietante cuando según su relato, una mañana encontraron quemados a sus dos perros guardianes y aparecieron varias vacas desmembradas de forma quirúrgica, este con el macabro detalle de que sus viseras estaban dispersas sobre el suelo a modo de un rompecabezas. Fue en el año de 1996 cuando los Sherman decidieron dar al público todo esto y es así como decidieron acudir a los medios. Tres meses más tarde, gracias a este testimonio de la pareja, un hombre multimillonario decidió comprar este rancho por 200 mil dólares. Este hombre quien mantuvo desde temprana edad un inquieto interés por los eventos anómalos utilizó su fortuna para investigar los fenómenos paranormales de la propiedad. Su interés por descubrir la verdad sobre los acontecimientos ocurridos en la finca lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico. Fue en una de sus publicaciones en donde comentó que había visto a una figura humanoide demasiado grande, ya que el 12 de marzo de 1997 se encontraba estiando el equipo de espionaje que había instalado en las instalaciones, esto únicamente desde un árbol. El científico declaró que aproximadamente se encontraba a 50 metros de él, pero este estaba a una altura de 6 metros sobre el suelo, únicamente mirándolo y acechándolo. La gran criatura yacía inmóvil en el árbol. La única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos, que no parpadeaban mientras nos miraban fijamente. Esto fue lo que contó Keller en el libro. Y de hecho se comenta que desde que llegaron los primeros europeos, aseguraron ellos mismos que había apariciones ovnis en el estado de Utah. En la actualidad numerosas cámaras y sensores monitorean las fincas las 24 horas del día, esto para registrar cualquier suceso fuera de lo normal. Eric Barth, el investigador principal contratado por Fugal, tiene algunas teorías sobre este rancho. Por otro lado, muchas personas suponen que el rancho de Steelwalker está construido sobre una base de energía intredimensional, la cual puede llegar a causar estos sucesos. Además se especula que una tecnología no conocida está apoyando a esto. El investigador Joseph Higgs, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguran que en el norte de Utah existen varias zonas militares, las cuales llegan a experimentar con naves espaciales. Y estas podrían ser la explicación de las luces en el cielo. Los insólitos sucesos del rancho Skinwalker permanecen como una incógnita. Los especialistas siguen sin poder evitar la palabra sobrenatural y este pedazo de tierra de 207 hectáreas de Utah continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestra época. ¡Gracias!